Música Para los productores que llevan adelante sistemas ganaderos es muy importante conocer el bache forrajero que se genera por las pasturas perennes entre otoño y primavera para poder así suplir esta deficiencia con algún cultivo Y los cultivos invernales cumplen con esa función además por la gran variedad que existe de estas especies y los distintos ciclos de cultivo que poseen se adaptan muy bien a cada planteo productivo Por eso visitamos el campo experimental de cultivos de verdeos invernales que tiene el ITA en Marcos Juárez y así lo explican los profesionales del agro Bueno, en este campo experimental es un anexo al campo experimental nuestro en el cual participan todos los verdeos invernales o cereales de invierno que van destinados a la producción de forraje o doble propósito Doble propósito significa que primero se le hace una extracción de forraje o corte de forraje y luego el último rebrote se deja para la producción de grano En este momento estas especies que se están evaluando son avena, triticale, cebada forrajera, centeno y estamos evaluando también los trigos para producción de forraje Los trigos están divididos en si son invernales o primaverales En este campo lleva un manejo especial porque lleva una rotación especial porque la siembra se hace o la ventana de siembra es de fin de febrero hasta fines de abril Estos ensayos de ciclo largo fueron sembrados a mediados de marzo y ahí con los ciclos largos y los ciclos intermedios fueron sembrados a principio de abril En general para esta técnica de cultivo se adaptan todas las especies y en general las que mejor se comportan son las variedades de ciclo largo porque tienen mejor macollaje, mejor capacidad de rebrote mejor comportamiento a frío en pasto que por ejemplo las de ciclo intermedio o ciclo corto que no tienen tan buen comportamiento a esas características Hey, ¿necesitas videos y diseños profesionales para que tus productos y servicios se luzcan más y mejor en tus redes sociales? Una buena imagen hoy marca la diferencia Mejora tus ventas Contactate con nosotros, somos expertos Foco Producciones, encendemos tus ideas Plantor te ofrece la más moderna siembra de precisión Mayor autonomía y rapidez de carga Y un multipremiado sistema de eusificación dual para siembra y fertilización La Airplanter más ágil del mercado Sumate al líder en siembra Sumate a Crucianelli Las variedades de trigo de ciclo largo sembradas temprano hacia fines del verano y durante el otoño se adaptan muy bien para la producción de biomasa de consumo animal y con un buen manejo se pueden llegar a obtener producciones de forraje más que satisfactorias Recordemos que estos ensayos son con cortes de forraje con una cosechadora experimental de forraje Pero a nivel de producción, en general, estos verdeos invernales están sometidos al pisoteo y al pastoreo animal Entonces también una aptitud o un mejoramiento genético o una característica para seleccionar de estas especies es la capacidad que tienen estas variedades al pisoteo y al rebrote en situaciones productivas normales Bueno, como dije anteriormente, estos ensayos fueron sembrados a mediados de marzo Ya tienen un corte de forraje, ahora están en el rebrote Próximamente, hacia el fin de mes o mediados, fin de julio, se les hará un segundo corte de forraje y así sucesivamente La frecuencia va a depender de las condiciones ambientales ya sea temperatura, helada, comportamiento frío en pasto y las precipitaciones Si bien en el invierno la frecuencia de las precipitaciones disminuye pero vienen bien en alguna zona en la cual se va recargando el perfil Entonces también las variedades van respondiendo a esa calidad de ambiente Pero bueno, este invierno, esta campaña hasta ahora viene muy bien El primer corte de forraje mostró muy buenas producciones de forrajes Esto va dependiendo de la variedad y del tipo de especies pero en general se observaron hasta 5.000 kilos de materia seca de producción Para todo evento social, académico o empresario Si necesita una voz para promocionar su empresa Contrate siempre a un locutor profesional Y el rebrote viene muy bien Como verán, si pueden hacer unas tomas Está rebrotando muy bien Está haciendo frío Todo mayo y junio hizo temperaturas bajas Esto a los cereales de invierno le gusta Le sienta bien Así que viene una campaña bien hasta ahora Se necesita también recargar un poco el agua superficial Porque si bien esta producción de biomasa Va acompañada de consumo de agua Si bien a la siembra, al metro de profundidad Había bastante agua útil Pero se va consumiendo Pero bueno, estamos esperando que En los próximos meses se pueda ver alguna recarga Aunque sea mínima Pero para ir recargando superficialmente el perfil Para la próxima campaña Para la próxima campaña Bueno, se espera también Muy buenas expectativas Ya que estos cereales de invierno Son muy importantes en la cadena forrajera Porque vienen a cubrir el bache forrajero De las especies perennes Ya sea perennes como la alfalfa O pasturas naturales En la cual ahora en invierno Decae la producción Entonces estos cereales invernales Son muy importantes Porque cumplen Para producir y acompañar La demanda forrajera Para tenerla completa durante todo el año Los resultados obtenidos hasta ahora En el campo experimental del INTA En Marcos Juárez La disponibilidad de nuevas variedades Y el creciente potencial De esta tecnología de cultivo de trigo Como uso forrajero Y la mayor demanda Por parte de los productores ganaderos Son el motor de esta gran labor Que llevan adelante Los profesionales del agro Para seguir generando información Hasta el próximo encuentro